¡Suscríbete al canal! Estaba buscando partida en locura, se acabó el juego y... O sea, se cortó el juego y cuando volví ponía que seguía retransmitiendo, pero se ve que no. Bueno, me han matado y no sé si me van a revivir, parece que sí. ¡Vamos Gregor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Ahora mismo no sé ni dónde está la base. ¡Vale, ahí va! ¡Uh, la que está liando este! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Coño, ¿pa' qué estoy escribiendo si tengo el micro puesto? Que estaba hablando por teléfono, tío ¿Me escuchas o qué? ¿O tengo que...? Ah, vale, vale Digo, lo mismo tengo que aceptar esto de la party Bueno, pues le voy a dar Y yo es que he estado jugando antes en locura Pero no me han dado el logro Es que me he puesto a mirar los logros Digo, voy a ir sacándomelo poco a poco Y resulta que te dan, en difícil, te dan 50 puntos por pasártelo Y en locura te dan 20 Y es como, ¿quí yo? ¿Por qué? Pero bueno Vamos a probar locura Claro, tío No, el martes creo Puede ser, no sé O el jueves, por ahí, por ahí Por ahí le anda Pues a darle ahí a listo A ver si se une más gente porque locura a dos personas, imposible Es que estaba ahí, no sabía qué jugar Y vi el iconito ahí que me lo descargué Y digo, le voy a pegar un ratillo Que yo estoy entretenido Yo lo que estaba diciendo antes Pasa que creo Es que se me ha colgado ante la consola Estaba jugando Estaban unos cuantos siguiendo Y se me ha colgado el juego buscando partidas Y se ha colgado el twist también Y a tomar por culo todo Que yo me enganché en su día Cuando salió entre 60 Pero, claro Con la coña de que ya está también Ya estaba la Xbox One de por medio O la Play 4 Ya al final juega menos ¿Qué dices tú, tío? Pone a jugar con estas mierdas ¿Qué coño? ¿Eh? Ah, bueno Entonces te la compraste más tarde No fue de lanzamiento Que fue en marzo, abril Por ahí fue, ¿no? Si es verdad Esto salió en febrero Una cosa así Y después en verano salió en Play 4 Y en PC, me parece Está guapo, tío A ir aquí en la de arriba Se puede plantar en cualquier sitio Que hay algunas veces que pone bonus Que sueltan bastantes monedas Pero en este parece que da igual Pero que yo como no sé Una más gente Vamos a pasar a regular Las plantitas Que yo no me acordaba Que había tanto follón Con la compra de plantas De tarjetitas Y mierdas de estas Yo no sé si es que esto Lo metieron más tarde Yo lo que no sé Porque esto lo estoy grabando Después lo subiré Directamente a YouTube Yo no sé si se graba Tu voz también O solo la mía Hostia, vale Me acabo de dar cuenta Que te has caído Algo de eso Y yo hablando solo Oh, sí Que viatura Llego jugando solo A ver un Riki Y me ha dejado solo Uff Estoy sacando canutita En la oleada Uno Menos mal que me cogí El girasol Si no estaba ya listo Para ver Ya te voy a poner El mensaje De Twitch Que este A ver que dice Vamos a cargar Mis plantitas Hombre Se la ha cargado Hostia Estás desconectado Ahora te escucho otra vez Guillo ¿Estás unido tú solo? Hostia Hostia Es que estás Pero ¿Te has desconectado Del libro? ¿Cómo ha sido? Hostia Se ha cortado Hostia Pues se ha cortado Un poquito Incluso la voz Hostia Me han matado ¿Tú estás vivo ya? A ver si te da tiempo A levantarme Que va a ser que no Nada le doy Me revivo a mí Pues si no hay que empezar La oleada Al principio Pues me da cuenta Que ha salido Cuando me he tirado Casi un minuto Hablando solo Y miro ahí A la izquierda Y digo Hostia A ver A ver Si Dios Mira a ver Tiene Te sale Que tiene Lo de la nat Está bien Y todo eso ¿Qué? Son las conexiones gitana Que tenía allí Que te Decía que no sé Y pues yo Tengo uno aquí Y la gente Se queja mucho De uno Y yo Con uno No tenía nunca En Sevilla Ningún problema Supongo que también Depende de la base Que tuviese Ah Toma por culo Me han matado La base Que tuviese antes Aquí Antes Era Ah ¿Cómo se llama? Era una empresa De cable Que nada más Que era Que era De Sevilla No me acuerdo Como se llamaba Tío Super cable No sé Si estaba En otro sitio También Y Y toda la gente En Sevilla Tenía super cable Porque era barato Y funcionaba bien Y lo que hizo No fue Comprar super cable Y No sé La base Otra vez Te ha caído Y yo hablando solo Mira con la hostia Bueno La gente Que esté Escuchando Que vaya a escuchar Después el video Este Dirá Vaya las criaturitas Me van a matar La matar No sé Donde está andando Ha entrado un chaval Buah Me han matado Vaya ruina De partida Venga Reintentar Estamos aquí a tope Creo que es La oleada 1 Haciendo ridículo De una forma Escandalosa A ver si El nuevo Que ha entrado Y Ricky Que va y viene Que va a ser Guadiana A ver Y hacemos algo Vamos a plantar Cositas Para que incordien Un poquito Por abajo No porque No va a merecer La pena Porque se las cargan Enseguida Coño Donde está Que el otro Se ha ido También Ufufufu Esta plantita Creo que cuando Está así No la puedo Revivir No Esto solo Así es imposible Estoy muertísimo Adiós Venga Vea Que malas Estas Tontamente Porque estoy Jugando solo Bueno Ahora se ha entrado Otro Pero Es imposible Vamos a levantar Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Vamos a ver Aquí Vamos Otra plantita Aquí Otra Aquí Vamos a plantar Aquí También Vamos a plantar Por todos lados Que no se diga Bueno Ya somos tres El Ricky Como no espabile Se queda Fuera Un poquito Un poquito Vamos a印象 ¡Foleada 3! O se mete otra persona más o aquí no hacemos nada. ¡Foleada 3! 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 Que coño que ya he empezado, no me he dado cuenta. Joder, de aquí no estoy dando a nadie, hostia como me he matado tío, a tomar por culo. Y no me queda auto revivir, o sea como me levanta el seto, levanta, 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 hostia la puta. Bueno, parece a mi que aquí va a quedar el asunto. Bueno, venga, va, va, salvado, vale. Yo iba a tirar la toalla, porque me está entrando un poco el sueño. Pero bueno, aquí el amigo Mac... MacFan. El amigo MacFan se ha gastado su tarjetita, entonces no le vamos a hacer feo. Y vamos a echar esta también, a ver... A ver si lo conseguimos. Está complicado, pero bueno. Hostia... Hostia, me ha dejado tontado. Coño, lo que me extraña es que... Todavía no ha subido de nivel, sigo anclado en el 8. Hostia, tío, otra vez de un toque. Coño, Ricky, otra vez, ¿qué te pasa? Está teniendo... Hostia... Esa es la conexión con los servidores que ya tiene. Por carajo la partida ha salido. No me detestaba ni el cambio. Fillo, eso es que te está detestando los Sony el que eres. Y es en plan, tío... ¡Ar carajo! A ver, guillo, es como... No, la cosa es que con lo de los niveles hay algo raro. Porque yo sigo con el rango 8 desde el mediodía, me parece. Y he jugado ya unas cuantas partidas. No sé... No sé, porque yo creo que aquí se subía de nivel también. Que no es solo en las partidas estas... Igualadas contra gente. Claro, por eso. Sí, porque ha sido una putada. Porque se han metido dos tíos que creo que siguen todavía. Y lo estábamos haciendo bien. Vamos, lo estábamos haciendo bien, pero... Es que en el nivel este más difícil llega un momento en que... O están los cuatro y los cuatro... Empleándose bien o no hay nada que hacer. Sí, es que no es complicado. Pero está guapo, tío. Desde el juego que mira, te mata, pero está ahí. Creo que los otros no salen... Ah, vale, ahora. Pero el otro por ahora no sale que se ha cogido, ¿no? Es que antes estaba jugando y ninguno tenía girasol. Y lo del girasol este es lo esencial, tío. Porque es el que cura. Pero es que la cosa es que no lo ves hasta que no empieza la partida. Y después no lo puedes cambiar. Es una putada. No. No lo puedes cambiar hasta la siguiente B que vas a jugar ya en otro mapa. Pero aquí... Aquí te mata y cuando revive vas con... Vas con el que llevaba. Y a no ser que estés hablando con la gente, tampoco te entera de qué planta han cogido ellos. Entonces... Sí, este es el típico de ese coheto a la gente. Es el guisante. Tío, qué sueño. Vamos, porque te has metido tú en esta B. Yo estaba diciendo antes que me iba a salir ya. Pero vamos a ver si me lo puedes poner. Falta un sueño de aquí. Pero vamos a ver si nos conseguimos pasar por lo menos una vez. Pues supongo que sí. Vale. Opa. Nada, te vale, te vale. Sí. Ah, bueno. Vale. Pues nada, que lo descargue la otra persona, ¿sabes? Y ya se te descarga automáticamente. Vamos, no hace falta ni descargarlo, que lo meta en su... Exacto. Es que así lo tengo yo con mi hermano, pero claro. Mi cuenta la tiene en su consola como principal. Pero, por ejemplo, pasó una cosa muy rara. Que los de... Los de leaces... No los podía usar. ¿Tú puedes usar los juegos de leaces? Joder. Joder. Hostia, estamos todos caídos. Voy a ver si tengo que levantar. Venga, es un carajo, tío. Me han matado otra vez. Y yo le he dado también perillo, pero es que... Me he dado auto-revivir y me han matado seguido. Mira, mira, me van a matar otra vez, tío. Me he sacado la planta esta. Es que nunca me acuerdo que yo puedo revivir también cuando llevo esto. Es un puntazo porque estás reviviendo y puedes disparar también. Pues yo qué sé. Sí, sí, de verdad está muerto. Es que había un momento que estábamos tres muertos. O sea, tres medio muertos y uno muerto. Ah, pero ya está, ya está completado. Pues es que es la cosa. Que lo que no sé es si... Porque esto lo estoy... Estoy haciendo la retransmisión de Twitch. No tanto por lo de Twitch porque a ver es súper tarde. ¿Quién va a estar un sábado por la noche? Vamos cada vez, te veo. No estoy yo jugando. Pero... Pero... Después lo exportaré a YouTube. Que lo que yo no sé es si se escucha ahí tu voz también o solo la mía. Que me suena que solo se escucha. Sí, no, yo creo... Antes no se podía. O sea, porque yo he hecho... Yo he hecho varios streamings con... 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 Con Carlos, el chaval en gadget. Y... Y... Y no nos escuchamos el uno al otro en el streaming del otro. Y es una mierda porque... Coño... Ahora yo estoy hablando y te estoy hablando a ti. Y la gente no sabe lo que tú me dices a mí. Claro, es como... Hostia... Hombre, lo suyo es que se escuchen las dos partes. Sí. Pero no sé si por ejemplo en... En... En Play 4 también es así o no. O el... O el... ¿Sí se escucha? Sí. Ah, tío. Pues es lo suyo, tío. ¿Es de Twitch? ¿Es de Twitch o... O... O en lo nuevo de YouTube? Es mejor, tío. Claro, para que yo en... En Play 4 no tengo casi nada. Venga arriba. Lo bueno del girasol es que también revive más rápido. A los compis. Pero... Uff. Toda la cosa hay aquí irregular. O sea, es que yo he soltado el... El girasol este aquí. Uff. Eeeeeee. Jejeje. Carísimo, tío. No, a ver, ya... Ya no es por lo caro, sino encima... A ver, que hay que tener un PC que yo no tengo, por lo menos. Pues eso habrá que ver, tío. Cuando empiecen a salir juegos y... Porque de salida habrá alguno. Y... Pero... No sé. A ver, que yo entiendo el calentón. Que yo sería el primero. Que si yo tengo un PC de pepino, en plan... Vale, yo... Claro, yo entiendo que ahí, pues... Yo sería el primero en calentarme y decir... Ah, pa... Pa'lante. Que vamos, que... Algún juego guapo va a salir ahí de primera. Porque la drift... Este tiene una pinta. Este que es del espacio, así, en primera persona. Ese tiene buena pinta. Que a ver después cómo queda o no. Pero tiene buena pinta. O el... No se llama. Este va a salir en Play 4 también, tío. El... El... Que se ha retrasado. Que va a salir a finales de este año. El... No Man Sky. El No Man Sky. Ese... Tiene que estar guapísimo también. Pero claro. No lo sé, tío. La verdad es que no... Es que como... Como no... No le veo yo mucho entero el asunto. Tampoco es que me haya yo documentado gran cosa. Más allá de lo que... De lo que haya podido poner en cualquier momento así. No lo sé. Ya. Ya. No, claro. A ver. Que eso es... Que eso te va a durar bastante. Que no es una cosa... No. Lo... Aquí lo único malo es... Que... Que... Que todo el mundo se esperaba que iba a costar menos. Ya está. Si... Si desde el principio te ha salido la idea que va a costar eso. Pues no me hubiese dolió tanto. Yo creo que ahí está el problema. Ahí. Pero vamos. Al final es... Si se aprovecha... Bueno... Ahí está. Que no es solo para los juegos. Porque yo estoy... Yo me imagino ahí viendo pelis y eso es la hostia. Eso tiene que ser mortal. Ahí está. Yo creo que ahí... Ahí... Lo de las películas, tío. Tumbarte en la cama. Y ponerte la... Las gafas. Es flipante eso, tío. A ver... Yo eso lo he probado... Yo probé creo que el... El primer prototipo. Me invitaron una vez... ¿No? ¿No lo has probado nunca? O sea... Hostia... Bueno... Yo lo probé... Hace... Yo que sé... Un par de años. En un... Ah... En un evento de estos que me invitaron y lo probé. Pero creo que era el primer prototipo... O el segundo prototipo. No sé. Es que no me acuerdo, tío. La cosa es que era un... Era una demo que después la he visto en mil sitios más. Que es como en un... Vas como en una montaña rusa. Y hostia... Aquí yo... La impresiona, eh. Yo... Yo... Hostia... Yo decía... Cuando te iba para arriba y empezaba eso a caer como un picado... Y yo... Te tengo una impresión. Y eso que era... Sí. Y yo... Claro... Que te marea un poco. Que te sientes como si estuvieras... Eh... Está bien hecho. Y si... Y eso era hace dos años. O sea que... Que ahora con los nuevos tiene que ser la puta hostia. Y... Y que era cutre también, digamos, el software que... Que... En el que estaba basado. Que si eso lo hacen... Más espectacular. Más realista. Pues... Te caga... Te caga encima. Je... 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 Coño... A mi... A mi me da miedo, vamos. Directamente. Yo... Yo... En esas cosas no me monto, eh. Je... 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 Yo lo note y... Yo no me monto esas cosas porque... Porque lo paso mal, vamos, eh. Y creo que... Il Ball�on. Yo lo noté, tela, o sea que es la última. Y encima con... Con un software mejor y con un software mejor y con... Esto mejor, tiene que ser una hostia. Bah... Hostia... El alien es otro que... Que con la hošku lo tiene que ser. Yo lo compré el otro día que estaba súper barato y no lo he probado todavía, al principio no me llamaban todo, y yo digo que costaba 10 euros 10 euros de un poco que sí te lo compran No, lo ponían bien por muchos sitios, pero como no es un tipo de juego que a mí me atraiga, pues soy más de arcade, de disparar y no sé qué Y a mí anda con sigilitos y mierda, pero yo qué sé, últimamente si le estoy dando un poco más, juegos más tranquilotes o más de ese corte Y coño, lo vi a 10 euros y vas para adelante Lo que a ver cuánto cuesta, yo creo que la de Sony costará, a ver, la de Sony será peor y costará menos Bueno, yo creo que andará por ahí, porque a ver, es que tío, es que como la cobren, bueno, ya la consola vale 350 Es que como la cobren más allá de los 400, tienes la sensación de que te está costando más el periférico que la consola Y es como, pues a ver, porque ese, ese algunas veces se le va la lengua Y la cosa es que yo creo que ellos van a pagar más dinero Es que los del Oculus no van a pagar más dinero, ellos dicen, ellos dicen que sí, un pijote Pero Sony sí se, sí, un pijote Pero, pero Sony sí se puede permitir dinero porque ellos saben que después lo va a recuperar con las consolas que se vendan Con, porque es que tú pones en una balanza el ordenador que te hace falta por un Oculus Y una Play 4 más eso, que lo venderán incluso con pack en plan 800 pavos o 700 pavos Pues, pues, ahí le van a ganar y después lo juego, tío O sea, claro que, que, que a ellos les conviene que haya movimiento ahí Claro, seguro, eh Es que no les queda otra, si quiere que de verdad Es que es lo que yo dije el otro día, que me saltó mucha gente con lo de comparándolo con el iPhone Porque, claro, bueno, yo también fui un poco exagerado cuando dije que, que es que nacía muerta Con, con, vendiéndolo tan caro Que a ver, no es tanto, pero Es que, tú, si quieren que Tú imagínate que, que tú eres un tío que hace juegos Y te dicen, Kiyos, esto lo vas a vender a X precio Y dices tú, esto lo va a comprar Tato Lo va a comprar muy poca gente Y dice, amo, ve, yo voy a emplear todos mis recursos en, en sacar algo que lo va a comprar muy poca gente O empleo mis recursos en, en, en sacarlo en un sitio donde va, donde lo va a comprar mucha gente Pues yo, tú no eres tonto Y lo saca donde lo tiene mucha gente Entonces, entonces ahí es donde son Y yo creo que va a atacar En plan, y yo, los que quieran hacer realidad virtual Y, y quieran tener a un parque importante de gente Se vienen aquí Y entonces un tío va a decir, mira Yo prefiero hacerlo para Bueno, para no, lo harán para las dos y ya está Solo que en Play 4, pues tendrá menos funcionalidades y ya está Pero que si les da a elegir Y algo que se han dicho Pero creo que no está No sé si eso lo llegaron a confirmado O lo dijeron por ahí Yo creo que no está confirmado eso Pero aún así, los juegos que han salido no son gran cosa Los juegos que han salido que, que sacaron la Playstation Xperia en esta Daba pena En cuanto a calidad, es como, hostia Ya Por eso yo quiero ir ahí con pies de plomo con eso, ¿sabes? Hasta que no Por ejemplo, dicen que Gran Turismo va a tener Funcionalidad de, hostia Pues hay que verlo Porque un juego de coche con eso tiene que es flipante Yo Que eso Si ya es flipante Pues tú no tenías un volante y todo eso Pues cosa mía Ah, vale Ah, ya decía yo, digo A mí me suena que tú Vale, vale Un poquillo, tú imagínate Es que yo veo Lo de Porque a mí Un juego de coche Porque un amigo tiene Un amigo lo tiene montado un chiringuito ahí Con volante Pantallón, etcétera Súper guapo Con un sillón, no sé qué Es la sensación Más gorda que yo he tenido De acercar a la realidad A un videojuego O sea, es lo más real Jugar Forza 6 Con Con Un asiento de estos Tocho Una tele buena Un volante bueno Eso es la realidad, tío Pero si ya encima Le pone un casco A esta realidad virtual Es que estás conduciendo, tío Es que Es que Pero, 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 pero Y si, hombre Y si le mantienen La cosa es que le tengan que bajar La tasa de frame Y toda esta mierda Para que Esa es la pena, tío Si ahora me dice Va a estar que el Gran Turismo es Y va a ser compatible con Con el PlayStation VR Pero si le Si eso va a suponer Que le baja la tasa de frame No sé qué Es una bajona No, no, está claro Que bajará Pero vamos Yo prefiero, por ejemplo Que Que sea Que sea O sea, que por ejemplo Que haya menos coche en pantalla Que en vez de Carreras de veinticinco coches Sean diez Pero que vaya al juego De puta madre O sea, que mal está la cosa Y Hostia, para mí me han matado, tío Cago en la puta Vale Yo estaba al lado de un guisante Pero no sé si era tú Era el otro Ah, vale Pero puta madre Pues ya no me queda Para revivirme yo A mí mismo Ni nada Uy, ha caído uno Perdón Hostia, cae aquí un Tochaco Venga para arriba Hostia, yo Pero es que me roce Me mata, colega Es que yo con nada Lo que pasa es que creo que El girasol es el más débil También Mira, mira, mira No, no Y pa, que Con poco te mata Uf, me he tirado por aquí Porque ya estaba casi muerto Otra vez Lo estoy curando A ver A ver cómo llego yo para allá Sin que me mate He intentado dar la vuelta A ver si me da tiempo Hostia Sí, la verdad Bueno, estamos listos ya Adiós Uff Estoy muerto Ah, ya estoy solo Venga A tomar por culo Ya no me quedan a mí De revivir Para todo el equipo Ah, vale Venga ya La verdad Porque estás harta Comprar tarjetitas Coño Ciento y pico mil Hostia Eso después Gástate los cojones Oleada 5 Ni de coña Pasamos a la 10 Y 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 Vamos Hostia, hostia, hostia 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 Es que yo que esto Me mataron Yo no me puedo meter en el collo porque me matan del tío Hostia Que martillazo le han pegado a la otra Yo también fallo Y en el medio Puse yo un girazo De eso, pero se lo van a cargar también Lo digo por la vida Yo estoy muerto No, no, imposible Ahí tenéis a Ricky en directo, chavales Mira Toda la presión para él Es posible Yo se que está cargando Pero Y el otro que está haciendo El otro está alejado Que el otro que es del cuerpo a cuerpo Ah El otro está ahí Lidado con la persona atacando la La base Espera No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Para la putada A ver Hostia A ver Ostia, la verdad Menos mal que el ha dicho Voy a abrir unos cuantos porque yo he gasto ya casi todo Y yo pues aquí hay sobre de 40.000 monedas Y cosas de esta que... Pero además ponen mejoras de arma y toque, yo eso no tengo ni idea. Claro, es que yo, a mí no me suena todo el rollo este. Ah, yo estoy comprando los sobres de mil pavos nada más para tener plantitas. Es que yo tengo mil y argo ya nada más. La pena es que después para meterte estas cosas, para ponértelo, te tienes que salir que es la mierda. Que coño, debería ser como el Call of Duty y todo este rollo que te lo puedes cambiar aquí o agregarlo. No, hombre, sí, claro. Lo que pasa es que esta gente estará, o estarán empajillados, yo que sé. No hecha, han pasado del tema. Sí, hombre, pero ahí ahora. Yo, el Titanfall 2, yo sigo, yo el Titanfall, yo sigo diciendo que es el mejor shooter de esta generación. Es verdad, es un juego que no te... A ver, el Call of Duty, por ejemplo, ya se ha vuelto insoportable. Con lo que yo jugaba antes, al de este año ya, es que ha sido ponerlo... He jugado cinco partidas, creo, y he dicho, ya está. Yo me siento y yo viejo jugando al juego ese porque es que es en plan, hostia, me siento torpe. Y es como, hostia, que no estoy yo para sentirme torpe, tío, en un juego. Sí, 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 sí. Es verdad. Pero es verdad que el Titanfall tiene eso, que no... Que lo disfruto hasta el rato. Pasa un poco parecido, no tanto, con el Star Wars también pasa. No, yo supongo que hasta... Supongo que lo anunciaran en el E3 y hasta el año que viene, en marzo, por ahí, no lo sacan. Sí, ese sí ya del tirón. Que vamos... A ver, yo no descartaría yo todavía que Microsoft ponga dinero y mantenga otra vela esto porque... El rollo de... Ellos tenían mucho tema con el Call of Duty y ahora que lo ha perdido, que lo ha cogido Sony otra vez... Y... O no descarto una cosilla parecida a lo que han hecho con el Sunriver, que lo saquen unos cuantos... Unos meses antes. O, cueño, el Plantas vs. Zombies este lo hicieron así también, por ejemplo. Sí, sí, sí. Salen del tirón en la Play 4 y en PC. Salen los... A ver, ahora ya es más complicado. Lo tienen que soltar más falta porque... Que tienen... Tienen casi 20 millones de consolas más. Es que es mortal. Lo de la Play 4. Claro, a ver, es que no les queda otra. Pero a ver, es lo que tienen que hacer. Se equivocaron al principio. A ver, a poner dinero y a... Que aún así, está vendiendo bien. Lo que pasa es que lo de la Play 4 es que no es normal, tío. Pero sí, pero sí es que... Es que la Xbox One está vendiendo más que la Xbox 360. A ver, es que está vendiendo bien. Lo de la Play 4 es enfermizo, tío. Claro, es que... Ahí ha estado la cosa. Vamos, yo eso... Eso es una carada. Claro, y yo creo... Si nombré y en... Yo creo que en español neutro también lo sacan. Claro, sí es que... Lo que pasa es que hay mucha diferencia en lo que hace Microsoft a nivel global en Estados Unidos. Lo que hace aquí en España es... Lo que hace aquí en España es un cachondeo, hombre. Hombre, a ver, eso está seguro. No, y vamos. A ver, a mí si me dan a elegir... Yo no sé, está por B. Si el doblaje no es bueno, también lo juego en inglés. Pero bueno yo. Pero es lo que decía a mí. En el plano personal a mí me da un poco igual, entre comillas. Pero yo. Eso tiene que salir en español un juego de ese nivel. Eso está claro, vamos. Claro. Yo creo, bueno. El Go 4 que sale este año también. Si no, sería como su gran juego de este año. Aunque salga pronto, pero... Nada más que es el juego típico que da para que lo doblen, hombre. Lo peor es la excusa. Que pone, no, es que debido a su... Pero vamos a ver, ¿cómo que debido a su... A su... A que es un poquito especial por el rollo de la serie. Pero si lo han traducido a cinco idiomas más. ¿Qué me está contando? Que da más ridículo. Es en plan, oye, mira... No, no, es que queda mejor decir... Lo que pasa que yo entiendo que a nivel comercial una empresa no puede decir eso, ¿no? Pero decir, mira, oye, no nos podemos permitir localizarle al español. Porque aquí no nos merece la pena. Con la poca gente que tiene la consola. Eso es lo que ha pasado. No merece la pena. Eso es lo único. Oh, y bueno, no es que ya no merezca la pena. Es en plan, ya tiramos la toalla. Porque tú puede ser que no te dé la pena. Pero invierte, tío. Y decir, mira, oye... No tenemos, pero vamos a poner dinero aquí. Y a ver si más gente se compra la consola, ¿sabes? O... O no. Yo no sé si habrá gente que se lo deje de comprar. Que a ver, también me parece muy heavy. Claro, a ver, es que una cosa es que a ti te guste que lo saquen en español. Y otra es que porque no lo saquen no lo compren. Yo creo que eso lo hará muy poca gente. Pero que queda mal está clarísimo. Es como tío, queda cutre. Aquí en España es que no tienen a nadie tirando fuerte fuerte, tío. Hace mucho, hace mucho como de publicidad. Pero no, detrás de las cámaras no hacen todo lo que deberían, ¿sabes? Por ejemplo, Sony, si el pavo este que ahora se retira, ese tío ha hecho lo que no está escrito. Y se nota. A ver, que después depende mucho también de la suerte y de mil cosas más y de por lo que la gente le da y todo lo que tú quieras. Pero, Kiyo, el que la consola salga un precio y salga otro y que bla bla bla, eso... No, a eso la gente la volvió loca. Pero sobre todo fue el precio. Cuando tú ibas a comprar una consola y otra costaba 100€ menos y es como hostia. Claro, claro. Claro, hombre, el Forza te lo ve tú a 1080 y a 60 frames. Lo que pasa es que no le merece la pena. Estamos en la misma. Son... Te vamos a matar. Son... Dicen, Kiyo, no merece la pena centrarnos en la Play 4, que tiene 20 millones de consolas más. Que si aquí sale un poco peor. Que yo siempre he dicho que a mí eso me da un pelín igual, sobre todo la resolución. Me da un pelín igual porque... Claro. Es como, bueno, vale. Pero... Hombre, hombre, está claro. Y más allá de estas alturas, en plan, la tiene la mayoría de la gente, puedo comprar más juegos de segunda mano, los vendo más fácil, los... Mis amigos las tienen más, a ver, ya es que ya es un efecto dominó que implica mil cosas. Y es muy difícil de recuperarse. Aunque ahora está vendiendo mejor, pero... Ahora Xbox One está vendiendo mejor que al principio, pero es que... Es claro, exacto, es que la peli 4 no baja ritmo, tío. De hecho, fíjate, rebajan a 350 y ahora coge un momento y durante 10 días aquí en España, porque además no fue ni en todo el mundo. ¿Ves? Exacto la cosa que te digo. Aquí en España, durante 10 días, a 300 euros la Play 4. Era en plan, y yo, venimos aquí a ganar y a destruir, ¿sabes? En plan, a llevarnos todo. Claro, es que un tío que tenga dudas va a ir a por la Play 4 seguro. Si ya iba a por la Play 4 al mismo precio, si encima ya la ponen a 50 euros menos... Es que eso es el listo, tío. ¿Tú te crees que le hace falta? No le hace falta, pero ellos saben, ellos quieren reventar, tío. Y es lo que tienen que hacer. Y ahí sí que nos andan con tontería, tío. ¿No me han hecho 1.000 besos, tío? Bueno, y a mí... Yo lo vendí. Vamos, lo mal vendí. Yo lo vendí en un puto CES de estos. Yo cuando lo vendí creo que me dieron... A ver, bueno, se me ha dado 50 euros. Que diga, anda ya. Pero es que sabía que no le he gozado. Es que no quiere nadie. O menos. Lo bueno del CES este que yo muchas veces voy... Es que lo puedes mirar en la página, lo que te dan. Pero, tío. Si lo venden a 30 euros, yo creo que lo comprarán a 15 o 10. Y... Qué triste. Vamos a la chaga, eh. Hostia, vamos a matar otra vez. Es que no me di cuenta lo de la vida, tío. Y cuando me... No hay un aviso claro de la vida que te queda. De cuando lo estás pasando puta. Tienes que mirar ahí arriba a la izquierda. Ah, voy a revivir. Hostia, han matado otra vez. hostia, ve a ir, ahora no me sale lo de lo de revivirme a mi mismo y me quedaban todavía dos no, pero eso da igual es que hay dos formas o tú a ti mismo o a todo el equipo y a mi mismo antes lo he podido pues yo, yo lo he hecho, creo que lo he hecho una vela madre o a lo mejor es una por oleada o algo así, ¿sabes? estás solo además ay, que te coges por detrás esa maceta está bien puesta este tío ha sido listo sales a la opción lo que pasa es que ese no, está disparando ahí de vez en cuando pero ya queda poquito confiamos en ti machote vamos a tomar por culo hostia, mira, ha revivido vamos, está motivado el tío, cree en él es que no sé cuántos bueno, todavía quedan unos pocos son esos dos y alguno más por ahí y yo, que te matan hostia, es que la planta se la han cargado entonces está muerto ya, colega adiós qué putada, tío ¿ah, y la he hecho? o menos más a la ida a la ida no, planta cositas hostia, verdad, yo he tenido alguna le voy a poner una de vida al tío este de aquí arriba que supongo que se vendrá aquí otra vez a campear que no es mal sitio si los demás están por otro lado hostia, lo malo es que lo malo es que los de vida estos que están aquí mira, ya uno se lo han cargado porque si nadie está disparando por ahí o hay otras macetas de otro tipo malo ahí se está, no está tío, puta y, 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 es muerta pasa que yo estoy medio muerto hostia cuando, justo cuando había sacado la planta de de esa cavidita nada, de todas formas van a reventar jardín ya eres el único que está vivo va a tomar por culo a ver, no tiene que super oleada si había visto lo del chat de Twitch tío, ya que ya han salido estoy yo aquí haciendo esto live pues lo de las tumbas es un un objetivo secundario bueno, claro si te las cargas antes salen menos tío, tío me matan vamos a arriba Hostia Lo han matado Ah, amigo Por donde están los dos guisantitos Y me pasa a mí que Nos vamos a ir al carajito Ahí es difícil Otra vez está aquí el campero este Yo creo que no Ah, vale, es que había plantado Pobre ahí No son motivados Nada El florentino Del plantas versus zombies No son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada, tío, ufff Otra vez muerto Es muy, muy difícil Es que también los tres guisantes Es que ellos deberían de dejar ahora cuando nos matan elegí cambiar planta porque... Vamos ahí Vamos Tío, ¿quién está aquí? ¿Eres un muerto? ¡Hostia, mierda! No ha faltado nada Y ahora estará el campero allá arriba seguro A mí no me quedan ya Si, no, jugando aquí, claro, soltando soltándole esto, pero es que, tío, no deja Y yo, este tío nos ha estado dando cuenta que no está funcionando la táctica de irse ahí al palomar, ¿o qué pasa? A ver, colega Al palomar, ¿por qué? Al palomar, ¿por qué? Aló Pues eso es un número ilimitadillo de ese y ya está Joder, cada vez que vuelvo aquí me dice que... te has agregado al juego ¿Qué te ha invitado? ¿Pone? Yo esperando a jugadores, ¿qué es? Yo soy el anfitrión y le he dado a jugar, a jugar a jugar Yo debería detenerla, pero no... Veis, yo todavía sigo en rango 8 Saquedas tan caos, no subo Pfff Sí, porque además si es el mismo a ver si con la partida empieza a entrar Entra otro porque vamos No, hombre, ¿de vas? No, de hecho he visto que tienen 1500 de logros Si yo aquí he jugado muy poco, yo jugué entre 60 pero aquí no Voy a verlo en la aplicación de Xbox Va, tengo nada y menos y vamos en los que he sacado ahora No había jugado nada 10 minutos es lo que habría jugado antes Es girasol mejor A ver, ahora lo suyo es que los demás se cojan otro porque si vamos todo con el... Yo antes jugué una partida tres tíos con girasol que eran en plan, girasol gilipollas o qué Yo tengo 320 puntos de logro y tiene 1500 Tiene 1500 puntos de logro ¿es eso? Ya esta es mi... Ya esta es mi ultima intentona de de pasarlo en locura Me estoy gastando todas las plantas, hay algunas que no sé ni para qué sirven, pero bueno. Yo me voy a ir muy rumbero para acá, como es la primera oleada, no creo que hay. No, pues sí lo va a ver, ay, ay, me mataron, si es que soy gilipollas, cago en la puta. Fíjate, en locura 25 puntos y en difícil 50, es que es gracioso. Hay uno que llega al rango 50. Y no sube. Sí, vamos, pues este fue el que se estuvo luciendo antes, me parece. Este es el camper. Vamos, el camperito ahí. Sí, muerto. Joder. En la primera oleada. Ah, mira, se ha revivido. Venga, si es que no le queda nada, queda esos dos, ya está, creo. Joder. Ah, vale, voy a quedar a la consera. ¿Eh? Ah, me da el castro esa coña. Hostia, me muestro delante. Me cago la puta. Desaprovechado. Eso es la cosa, que lo tienes todo rato pulsado y alguien va curando. Ah. Chao, chao, chao. Eh. Ya. Se me hace el ACO. Ya que se ha ido para atrás, que ha dado. Ya está. ¿Dónde está le falta? Ah. No. 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 Corre. Mayo. Mira, vaca. Ya. Ata. Ota. antes creo que llegamos a las 5 es donde nos estancamos entonces está bien soltarlo más o menos pero donde te vas a mover y ahí te va mira que si va creo que la habían matado si va palomita que bueno vamos la 4 quita hierbas es de un viciazo hierdo está guapísimo la mesa yo tengo todavía ah bueno aquí no en el iPad al final no hay que comprarme quería comprarme a finales yo me quería haber comprado a finales de este año porque yo esperaba que sacaran el iPad Air 3 y no lo sacaron los cabrones y me dejaron ahí en plan lo voy a comprar para que dentro de unos cuantos meses si lo saquen ya queda con el iPad Mini lo sacaron ya el iPad Mini lo sacaron el nuevo en noviembre que es el mismo que es igual que el iPad Air 2 pero en chico antes sacarán el iPad Air 3 que es el iPad Air 3 que es el iPad Mini lo sacaron lo que es el iPad Air 3 pero antes sacaron el iPad Air 3 pero antes sacaron el iPad Air 3 que es un mini nuevo Es que lo malo es que este año iPhone 7... Hombre... Una cosa cada año... Renovada cada año una cosa de Apple... Tienes que... Tienes que tener dinero ¿Que no o que si? Ah, pues igual que yo entonces... Igual era, pues entonces... Igual que yo ando... Bueno, ya lo que pasa es que tiraré otra vez de compañía... Yo me cambié a Vodafone, nada más que para pillarme... Al final te sale más caro, pero bueno, te duele menos... Que es lo... Es lo típico que dije que nunca iba a hacer... Yo siempre los compraba libres... Lo que pasa es que... Ya te viniste al taco... Y ya, pues... Pero... Si, no, claro... Al final te cuesta el dinero... Yo porque tuve la suerte... Que yo llevo con Ono muchos años... Y con lo de la fusión con Vodafone... No sé qué... Por... Entre fusionarme... El móvil con ellos... Que era... Que era... Que era una portabilidad... Que yo ya era cliente de Ono... No sé qué... Más que en el... En la tarifa total de lo que pago al menos... Un 30% de todo... Y... Vamos, que me salía a cuentas... Pero claro... Dos años ahí mamando... Con una tarifa un poco más cara de móvil... En fin... Que este año yo... El Apple Watch nuevo me lo pillé... Eso seguro... Y... Vejeje... Yo lo que espero es que no sea tan tocho... Tío... Es muy tocho... Me gusta tan... A ver que está guapo... Pero... No sé... Y el software... A mí no me gusta... No me gusta... No me gusta... Y yo... Yo he visto... El Samsung... El Gear S2 puede ser... Creo que sí... Que lo van a hacer... Próximamente compatible con... Con iOS... Y yo... Ese Samsung... El sistema operativo está... Guapísimo... Y yo... Lo ves tú... Y es guapo tío... El... El Apple Watch... Yo lo veo y... Claro tío... Yo me espero otra cosa de Apple... Yo no sé... Y la fuente tampoco... No sé... Yo... Me tienen que ganar un poquito más por los ojos... ¿Sabes? Que después lo veo en persona... Me gustó mucho... El otro día estuve en el corte inglés... Y lo tenían allí el negro... Porque me lo ofrecieron por 300 euros... El grande... Y estuve a punto de comprarlo... Y al final... Ese... Claro... Pero al final... Digo nada más... Espera un poco y... Pero claro... Es lo que digo así... Este año es el Apple Watch seguro... Pero... Es que... El iPhone en teoría también... Porque... Me gustaría cambiar... Y claro... Ya el iPad... Se me solaparía... Que al final no lo uso apenas... Claro... A mí es que... Lo usa mi pariente todo rato... Es la que está con el iPad todo rato... Para arriba y para abajo en la casa... Con la... Con... Los programas de... Con el... Con el... Mi tele hoy... Con... Con la hostia puta... Viendo... ¿Ves? Con la mierda... Esa por ahí... En fin... En la calle... Ahí toda esa mierda... Hostia tío... Ya me están matando... Porque ya es que no sé... Ni dónde estoy... Pero no sé... Después voy a cualquier sitio... Y lo veo... El iPad así más grande... El... El... No sé qué... Y... Y digo... Coño... Me gustaría tenerlo... Ah... Estamos muertos todos... Estamos muertos todos... Y no... Porque es que ya... Es imposible tío... Esto... Otra vez... La 5... Te ha dejado... Te hace gracioso... Porque toda esta conversación... Te ha subido a Youtube... Y... 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 Claro... Encima hablando de... El iPad y su puta madre... Que es como... Bueno... De verdad... Esto no es... Porque yo como no subo vídeos... Prácticamente... Ahí estoy... Jeje... 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 Eso debería haber hecho... No como un desgraciado... Pfff... Es el momento pasó... Ya también... Chia tío... Esto es una locura ya... Es que no... Es que no... No es imposible... Nada... Por lo menos... A mí... Hace un rato... Que no me dan ningún logro... Y eso es lo que me está viniendo abajo... Tú ya... No te puedes revivir a ti mismo... Y entonces... ¿Por qué haces la cuenta atrás? Coño... Que te maten ya... La eutanasia... Claro... Claro... Pues... A mí YouTube me hizo una putada... Que... Que... Me cambió el nombre de usuario... Tío... Con la mierda del Google Plus... Yo tenía ahí de cuba tan normal... Y ahora... Me sale el nombre completo... Tío... Que... Así no me hago... Así no me hago yo youtuber tío... Con el nombre ahí completo... Y entre paréntesis... De cuba... Que es en plan... Pero tío... Ahí hicieron una Q3... Que... No se han bajado del bus... Y... Me... Están jodiendo la vida... Tengo que ver cómo cambiarlo... Porque... Me han dicho que se puede cambiar... Y yo no veo dónde cambiar... A su puta madre... Vamos... Porque... Que no me jodas... A ver... Porque la url... Si es... Youtube... Barra de Cuba... Pero... El nombre que te sale abajo... Ahí... Sale el nombre largo entero... Falta que ponga ahí... Mi fecha de nacimiento... Tío... Y... Porque para comentar... Si es de tuyo... Que fui... Que yo... En Youtube... Participé un poco... Iba... Pero iba a poner un comentario... En... No sé qué sitio... Y me decía... No... Es que esto lo tienes que... Enlazar con tu cuenta de Google... De Google Plus... Digo... Ah... Vale... Venga... La salud... Me da igual... Claro tío... Pero... Cabrón eh... Dime... Dime que... Que me cambiáis todas las cosas... Si no... No lo hago... Y es que cuando... Le das a... Yo no me juego a más... Que cuando lo... Le das a cambiarlo... Mmm... Lo único que te deja cambiar... Es como que tu nombre... Pero no... No que uses el nick... Que te dejes de usar el nick... Aunque... Si alguien se mete en tu perfil... Pues diga... Mira... Pues este tío se llama X... Pero coño... Que el nombre de usuario... Es que... Quien quiere el nombre de usuario... El nombre y los dos apellidos... Tío... Oye... Que le falta... Es la fecha de nacimiento ahí... Tío... Es una mierda... Lo tengo que ver porque... No sé... Me gustaría subir... Por lo menos los vídeos estos de las partidas... Que eso sí me gustaría hacerlo más... De... 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 el código, va, pruébalo y lo hace un streaming, vale, y yo el juego es una mierda, pero estaba guay porque yo no sabía ni de que iba al juego yo quería que era un shooter más simple y yo, es una locura pero tío, la gente se metió en lo del Twitch, un montón de gente que si sabía como iba, que yo y aprendí a jugar, los tíos diciéndome las cosas y como que quedó bien en cuanto a que, coño, así no sé en plan, te pones a hacer streaming como para enseñar juegos y al final te están enseñando a ti, ¿sabes? a jugarlo, pero no sé, está guapo por cosas así, subirlas de vez en cuando mira, por lo menos por hacer otra cosita yo qué sé, pero me han jodido con el nombre de usuario, tío, yo, a mí o me cambia el nombre o no hacemos nada y yo, a ver que, no sé es un poco cutre, hombre, mi madre lo ve ahí y me dice, mira, sí, sí, pero pero no, si mamá esto a los chavales no le gusta en fin pues nada, tío, jugamos otro día, ¿no? ¿o qué? claro, muy bien venga, tío, hasta luego y ¡Gracias! ¡Gracias!